La verdad que sí, una fiesta súper especial, 10 años de esfuerzo, 10 años de trabajo ininterrumpidos. La verdad que un orgullo y un honor tener tanta gente como está llegando. Nada, la verdad que mucha felicidad es lo que puedo decir, lo que puedo transmitir. El esfuerzo es muchísimo para llegar donde estamos y lo queríamos compartir justamente con clientes y amigos. Así que nada, gracias a ustedes por venir. No sé qué otra cosa. Bueno, en general los comercios tienen o apuntan a la época turística, pero Lagopuelo Chocolates trabaja todo el año y con la gente de la comarca. Además, es casi una marca, un sello personal a la entrada de Lagopuelo. Sí, nosotros trabajamos todo el año con la gente local y la gente regional. De hecho, va a venir justamente mucha gente de Maitén, de Cholila. Bueno, obviamente está de más decir el Bolsón, Lagopuelo, Epuyén, El Hoyo. Sí, trabajamos mucho con la gente de acá y después todo lo que es el turismo es un adicional. Y gracias a Dios logramos convertirnos en una marca registrada. Quien pasa por Lagopuelo, obviamente pasa también por la Chocolatería. Bueno, y hoy estrenando un nuevo espacio. Contanos aquí, justo donde estamos parados, qué es lo que va a ocurrir en verano cuando ya las temperaturas mejoren. Este es la parte del patio cervecero, en la cual vamos a empezar a servir algunos sándwiches gourmet, ensaladas. Y bueno, hay algunas que otras sorpresitas más que se vienen, como siempre, innovando en la gastronomía en la zona. Bueno, hoy comentabas una anécdota muy especial sobre la primera fiesta y algunos vecinos que estuvieron colaborando para que aquella ocurriera también. Uf, de las primeras fiestas, mirá, de lo primero que tuvimos fue gente, como vos estabas escuchando recién, de la cartelería. Estábamos muy contentos con nuestro cartel, no teníamos postes. Y llegó una vecina y dice, yo tengo unos postes, y los pusimos. Y a partir de ahí se empezó a sumar gente, porque cosas muy graciosas fueron ocurriendo. Y de ahí fuimos entablando amistades. Y la primera fiesta no éramos tantos. La segunda ya un poco más. Y así fueron pasando los años, hasta que llegamos a este local, que es un poquito más grande, y logramos juntar mucha gente. Y hoy creo que explota. Hoy creo que la verdad que supera las expectativas de la cantidad de gente que vamos a tener. Esperamos alrededor de 400 personas. Bueno, para aquellos que todavía no pasaron a conocer Lagopuelo de Chocolates, que además de chocolate, ¿qué otras propuestas van a tener? Nosotros tenemos, bueno, aparte de la chocolatería, la heladería, los dulces, las cervezas, la parte de cafetería y confitería, que tenemos una repostería espectacular y prácticamente única en la zona. Nada, es simplemente venir y degustar algunas de las cosas maravillosas que estamos haciendo. Gracias. Gracias.